Todo va a estar bien Si estoy contigo Aunque el mundo se derrube Buscaré una solución Y ver lo que podemos ser Dentro del abismo Nada cambia ser el mismo Desde que tengo conciencia Fue natural No es ninguna ciencia Aprender a caminar en amor Con la verdad Somos un equipo Yo te repito Todo va a estar bien Si estoy contigo Aunque el mundo se derrube Buscaré una solución Y ver lo que podemos ser Dentro del abismo Nada cambia ser el mismo Si no estás conmigo Siempre yo estaré Y seguiré buscando Por un nuevo amanecer Mientras yo esté vivo Mi último respiro Mi último respiro Y yo te gritaré Por siempre Todo va a estar bien Si estoy contigo Si estoy contigo Aunque el mundo se derrube Buscaré una solución Nuevas vivencias Nuevas vivencias Por encontrar Toda una existencia Me doy cuenta Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Si estoy contigo Aunque el mundo se derrube Buscaré una solución Nuevas vivencias Lo que podemos ser Dentro del abismo Nada cambia ser el mismo Si estoy contigo Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien